Seguimos avanzando en la misma sección y en esta clase aprenderá cómo navegar en el sistema SAP una vez conectados al servidor central de aplicaciones estamos dentro del modo SAP y G-Access que se presenta o que se divide de la siguiente forma en la parte superior tenemos el encabezado de la pantalla que contiene una barra de menú con las distintas opciones que podemos realizar en el menú estándar de SAP a continuación tenemos una barra de herramientas con los iconos que podemos visualizar estándar que lo veremos en detalle a lo largo de esta clase luego tenemos una barra de título y dependiendo de la tarea que estamos ejecutando o de la transacción en esta barra se va a mostrar el título que corresponde a la tarea que estamos realizando luego tenemos unas opciones que corresponden al usuario dependiendo del rol que tenemos asignado en el servidor central de aplicaciones podemos realizar o podemos tener asignadas unas opciones para nuestro usuario y luego en la parte inferior tenemos el cuerpo de la pantalla de la pantalla estándar SAP y G-Access donde en la parte izquierda tenemos el menú que nos permite acceder a las transacciones o a las aplicaciones asignadas a nuestro usuario el menú lo podemos ver igual que en las carpetas que tenemos en windows y en cada carpeta tenemos distintas aplicaciones o subcarpetas y luego en la parte derecha del cuerpo de la pantalla tenemos la aplicación que se va a ejecutar en esta parte veremos los campos que tenemos que rellenar cuando estamos creando una factura o el código que tienen que implementar los consultores técnicos y por último en la parte inferior tenemos la barra de estado que se divide en dos partes en la parte derecha tenemos información o un menú con la conexión del servidor la transacción que estamos ejecutando el usuario el mandante el tiempo de respuesta cuando invocamos una petición al servidor y la parte izquierda de la barra de estado está reservada para los mensajes que se van mostrando dependiendo de las tareas que estamos realizando cuando grabamos un documento nos va a indicar que el documento se ha grabado correctamente o los mensajes de error cuando informamos valores en campos que no corresponden con lo que espera la aplicación es la forma que SAP tiene para interactuar con los usuarios en las aplicaciones y ahora empezando con la barra de herramientas la primera opción es la opción de continuar que nos ayuda a validar el paso de la tarea que estamos ejecutando para pasar al siguiente lo mismo podemos realizar con la tecla intro es igual que la opción que tenemos de continuar a continuación tenemos el campo de comandos que nos ayuda a ejecutar transacciones directamente las mismas transacciones se pueden ejecutar vía menú por ejemplo desplegando la carpeta de finanzas en la primera opción gestión financiera luego en la tercera acreedores tenemos la opción de contabilización en la primera carpeta contabilización y con doble clic sobre el nombre de la transacción con factura se va a ejecutar la aplicación que permite en este caso realizar o registrar una factura de acreedor y luego el código asociado a esta transacción lo podemos encontrar en la barra de estado en la parte derecha donde podemos ver el código FB60 la transacción que se ha ejecutado para registrar la factura del acreedor la misma transacción si conocemos el código de la transacción lo podemos introducir en el campo de comandos para ejecutar esta aplicación registrar factura de acreedores en este caso para la sociedad 1000 si volvemos con la opción del icono atrás o con la tecla F3 volvemos a la pantalla anterior y antes de volver el sistema nos indica en la parte inferior en la barra de estado con un mensaje de error que tenemos que indicar el número de cuenta en el único campo que está habilitado para pasar a la siguiente pantalla en este caso es volver al menú anterior las aplicaciones de SAP se ejecutan bajo eventos y tenemos que rellenar o informar los campos obligatorios para pasar a la siguiente tarea en este caso podemos cancelar ya que no registramos una factura con la opción que tenemos de finalizar finalizamos y perdemos los datos cancelando el tratamiento ya no registramos ninguna factura y como le indicaba si conoce el código de la transacción lo podemos escribir directamente FB60 el código que corresponde a la misma transacción de contabilización de la factura para el acreedor y cuando le damos a la tecla intro podemos ver que hemos entrado en la misma aplicación a través del campo de comandos ejecutando el código de transacción asociada a la aplicación que hemos ejecutado vía menú por el árbol que hemos visto en la parte izquierda de la pantalla SAP G Access y con esto ya queda claro para que se utiliza el campo de comandos la siguiente opción se utiliza para ocultar el campo de comandos le damos a la flecha, ocultamos el campo y tenemos habilitada otra opción de abrir el campo de comandos podemos abrir el campo de comandos luego en la barra de herramientas tenemos el icono que nos permite guardar en este caso registrar la factura cuando ya rellenamos todos los campos obligatorios podemos guardar en el sistema la factura para el acreedor de la sociedad 1000 como hemos visto antes la siguiente opción se utiliza para volver a la pantalla anterior dependiendo de los pasos de las tareas que estamos realizando pasamos de una pantalla a otra esta opción con la flecha atrás se utiliza para volver a la pantalla anterior o también podemos utilizar la siguiente opción para finalizar una tarea cuando no queremos guardar los datos como hemos visto no podemos salir de aquí si no rellenamos el número de cuenta así que para finalizar una tarea podemos utilizar esta opción o la opción de cancelar una tarea que estamos realizando y volvemos ahora de nuevo a la pantalla anterior SAP EG Access utilizando la de finalizar la opción de finalizar finalizando el tratamiento que estamos realizando y volvemos a la pantalla anterior SAP EG Access y continuamos con la barra de herramientas donde podemos ver la opción de imprimir que en cualquier sistema se utiliza para imprimir documentos la siguiente opción es la de buscar cuando estamos buscando un dato dentro de un listado dentro de una aplicación podemos utilizar esta opción para buscar un valor y si el valor que estamos buscando aparece n veces podemos ir a la siguiente ocurrencia utilizando la siguiente opción de continuar búsqueda luego tenemos cuatro opciones que se utiliza cuando tenemos listados que no entran en una página para pasar a la siguiente página o a la última o a la primera y a continuación muy importante es la opción que nos permite generar un modo nuevo ahora estamos en el modo SAP EG Access el primer modo que tenemos abierto la primera conexión en inglés la opción de generar modos se traduce con Create Session y podemos tener hasta seis modos abiertos al mismo tiempo en una conexión al servidor central de aplicaciones esta opción nos permite generar un modo nuevo luego la siguiente opción nos permite crear un acceso directo si volvemos a la transacción de la factura podemos utilizar la opción de crear un acceso directo que se va a crear en el escritorio con la transacción FB60 la transacción que estamos podemos cambiar la transacción y asignarle cualquier transacción para tener un acceso directo desde el escritorio y cuando nos conectamos a través del acceso directo que creamos nos va a pedir la contraseña luego tenemos la opción de ayuda la misma opción la tenemos en la tecla de funciones en la primera tecla F1 cuando nos situamos sobre cualquier campo en cualquier aplicación de SAP y no sabemos que tenemos que rellenar podemos utilizar la opción de ayuda o la tecla F1 nos situamos sobre el campo, le damos a la opción y el sistema nos va a responder con una información relacionada con el campo en este caso acreedor nos indica la información que corresponde al campo que hemos solicitado para obtener ayuda y la última opción es la opción que nos permite personalizar el SAP Logon cambiando el tema u otras configuraciones asociadas al SAP Logon que tenemos en nuestras máquinas y volvemos a la pantalla SAP PC Access utilizando la opción de finalizar y terminamos aquí la clase donde ha aprendido cómo navegar en el sistema SAP Más información www.same�주'rend quote.com Más información www.same�주'rend8.com Más información www.same�주'rend8.com 100% www.same�주'rend8.com Gracias.